Buenas tardes, siendo las 13 horas con 7 minutos del día 12 de marzo de 2021, vamos a ver la comisión número 24 de Cultura, bienvenidos todos, vamos a dar paso al punto número 1 que sería el registro de asistencia y declaración del coro, y voy a ceder el uso de la voz al regidor Luis Arturo, quien funge como secretario relator de esta comisión. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Hago el registro de asistencia, Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Elia Rosalba Peña Urrea. Norma del Carmen Orozco González. Demetrio Tejeda Melano. Justificó, Demetrio. María Concepción Franco Lucio. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Le informo, presidente, que nos encontramos cuatro de los siete integrantes, por lo tanto, hay quórum. Muchas gracias, regidor. Vamos a paso al punto número 2. Punto número 2, cuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura, para que se autorice la creación de un nuevo proyecto, apoyo a talentos, que se desprendería de la partida 441, ayudas sociales a personas. Punto número 4, puntos varios. Y punto número 5, clausura. Muchas gracias. Quien esté a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo levantando su mano. Excelente, muchas gracias. Le informo, presidente. Perdón. Le informo que se encuentra con nosotros el licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Muchas gracias, regidor. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos en la comisión. Gracias. Recuerde que siempre es importante y nos da gusto que ya tenga la posibilidad de seguirnos acompañando. Que esté bien. Salud. Sí, gracias. Bienvenido, muchas gracias. Vamos paso al punto número 3. No sin antes darle la bienvenida a esta comisión a la regidora Elvia Rosalba Peña Urrea. Bienvenida. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier punto de vista, son bienvenidos a nuestra comisión, en nuestro papel de regidor. Gracias y bienvenida. Entonces, damos paso al punto número 3, Luis Arturo. Punto 3. Su del licenciado José Francisco Sandoval López, director de Arte y Cultura. Para que se autorice la creación de un nuevo proyecto, apoyo a talentos, que se desprendería de la partida 441, ayudas sociales a personas. Muchas gracias. Bien, pues, para estar con nosotros, el licenciado Francisco Sandoval, voy a pedirle, por favor, que nos haga una explicación de esta petición, que como cada año se hace este apoyo a los talentos. Entonces, adelante, maestro. Sí, muchas gracias. Es un gusto comunicarme con ustedes. Nuevamente, bienvenida, doctora Elia, que estén en la comisión. Pues, bueno, nos vimos en la necesidad emergente, a raíz de la petición de dos talentos de Tepatitlán. De uno, tiene conocimiento a la señora Melita, que creo que, según los ductos, la presidencia municipal, que, bueno, ya había todos, de alguna manera, entablado relación a un servidor con Dante Mercado, cineasta, para un apoyo en cuanto a un proyecto de producción de cine. Y el otro, el otro corresponde a una joven que se llama Rayo Arriaga Cortés, que ella tiene, ella fue aceptada en un taller de danza contemporánea en Italia, para la cual, obviamente, sus requerimientos son cerca de 100 mil pesos, pero de alguna manera, con lo que se le apoye, más otras estrategias que se van a hacer junto con los programas que existen, se va a tratar de fortalecer ambos apoyos. En esta ocasión, estamos solicitando la transferencia de 20 mil pesos para esta partida, 441, como vos la mencionas, Arqui Gustavo. El apoyo para ambos será de 6 mil pesos. Obviamente es muy poco, pero esperemos, ya entablé yo contacto con ellos y de alguna manera, pues, lo consideran que es relevante e importante para que lo tengan. Lo hicimos a 20 mil pesos para lo que no cree de impuestos, en este caso 6 mil más algo, como ellos nos... y que no merme, si está un poquito, que no merme. Y en dado caso, dejar un poco de recurso, en el entendido que estamos sacando de la partida de talleres de arte, que de alguna manera también traemos, pues, estamos en los... siempre estamos en los límites. Pero esperemos, de alguna manera, que de alguna manera esto también compete a estos talentos en su formación y en su desarrollo. Ese, en realidad, es el objetivo principal y la razón. Adelante, seguidor, doctor Arturo. Gracias. Quiero que se tomen esas iniciativas, nada más yo, para fines de redacción. El dinero se va a cambiar de partida, ese es uno. Ya se cuenta con él en cultura. Ok. Lo mencioné aquí, primero, si se autoriza el proyecto y luego se solicite el cambio de partida. Sí, si hay una... Sí, no sé, ahí hacienda, si tengamos que turnarle hacienda a algo, no lo sé. O directamente con este subirlo al dictamen, ya se haga el cambio de partida. Nada más para la redacción del dictamen. No, sí se va a formación de hacienda, porque sí se menciona de dónde será el recurso de la partida, ahí no recuerdo ahorita el número. 4.41. No, la otra. A la 3.39. De ahí, de la 3.39, se saca este recurso y se crea la 4.41. No, es que aquí dice, se tome de la 4.41 ayudas sociales, perdón, sí, se tome las 3.39 y va a la 4.41. Lo que pasa es que yo entendí que salía el dictamen ya de aquí para subirlo a sesión. Por eso la supervisión ahí son tres cosas, ¿no? Uno es, se cree el proyecto, se cambian las partidas y se autoricen 6.000 pesos a cada uno de los... No, se autoriza 20.000, es el fondo. Pero mencionó que le va a dar 6.000 pesos a cada uno. Sí. La cantidad de apoyo a cada uno, yo diría que no la mencionen para que ellos no mermen conforme nos vayan a comprobar. No sabemos... Hasta la cantidad de 20.000. Ahorita que nos autoricen el traslado de los 20.000 pesos para tener ese fondo. De 20.000 pesos de apoyo a talentos. Pero tendría que decir, como lo menciona el regidor, tendría que decir hasta la cantidad de 20.000. Así es. No sabemos, en realidad, o sea, son un pesos más, ¿no? 6.000 para cada uno, más lo que pudiera generar el impuesto. O sea, los 6.000 son para boleto, ¿por qué generar algún impuesto? Yo le doy a decir, si él me da una factura o me da un comprobante, porque tenemos que comprobar este recurso con algo. Así es. Sería cuesta nada más de checar eso en finanzas. Si no hay ninguna arrogación de impuestos, queda... ...de 100.000 pesos. Sí. Si me permiten, voy a checar ahorita si es... Si puede salir directo a la petición para ya subirlo al pleno dentro de ocho días, porque como el lunes no se elabora, mañana se cierra la agenda. Ajá. Entonces, no alcanzaríamos... Y ya hubo la comisión de Hacienda, entonces, si no, nos tardaríamos otros 15 días. Ya vuelve. Entonces, voy a checar ahorita si me permiten, si sube directamente por la cantidad, creo que sí. Sin embargo, lo voy a realizar ahorita mismo. ¿Sí? ¿Les parece bien? Y otra cosa, maestro, me imagino que tiene una petición de cada uno de los solicitantes. Así es. Sí, está por eso. Para que nos lo agregue a la documentación, nos lo agregue a los servidores, y ese va a ser un soporte para la petición, la solicitud de cada uno de los. Sí, se anexa la carta de Dante y la carta de Rayo Arriaga. Se anexa las dos cartas. Muy bien. Gustavo, si hay alguna pregunta, algún comentario, mientras yo hago... Ahorita les suelgo, ¿sale? Tú coordinas mientras, Luis, por favor. Bueno, yo, Francisco, quisiera saber si existe algún convenio de las personas solicitantes con el municipio. Además, ellos solicitan, pero si se les realizó un convenio en donde ellos también, en un futuro, puedan ofrecer algún servicio a nuestra comunidad. ¿Sí se hizo algo así? Afirmativo. Bueno, no se ha firmado, pero ambos en su área de disciplina van a retribuir. El caso de Dante, como él es producción de cine, veríamos si se articula ya hasta taller o lo que se realice. El caso de Rayo Arriaga, sí que lo tenemos en... Ella lo menciona en el oficio que nos hizo llegar, su retribución para realizar un taller de danza contemporánea, más lo que se le requiera para la promoción del arte que se le está apoyando. Pero sí está, doctor. Sí, aunque es muy poquito, pues, más que nada el compromiso sería moral, pero sí, yo creo que se podría establecer, pues, que las personas que solicitan, pues, beneficien también a nuestra comunidad. Claro, en este caso, estos par de jóvenes, créanme que con gusto lo expresaron, bueno, el caso de Dante y el caso de Rayo, y yo creo que lo van a realizar. Va a caer escrito. Muy bien, gracias. Melita, no sé si va a comentar algo. Bueno, pues, acerca de esto me quedó muy claro. Yo acompañé al joven Dante a presentar su solicitud y, bueno, pues, ya lo dejamos en manos del señor Sandoval y de la presidente. Y, bueno, pues, ya me estoy enterando de que sí va a ser apoyado este joven. No lo conocía, nunca lo había visto, pero él se acercó a mí, me presentó su proyecto y, pues, me pareció interesante porque ese video se realiza totalmente aquí en Tepa. Y de alguna manera, pues, se va a exhibir en muchas partes y, pues, es bueno para nosotros que Tepa se dé a conocer por medio de un video. Aunque es un video de, ¿cómo les digo? Yo lo entendí así como que, como si fuera una, ¿cómo se dice cuando hacen sus estudios y tienen que presentar un trabajo? Una tesis. Como si fuera la tesis. Así entendí yo, Luis Arturo. Gracias, Luis Arturo. Entonces, pues, me gustó que sí lo hayan apoyado. Se ve, pues, un joven muy entusiasta, con muchas ilusiones, con muchos sueños por cumplir. Ojalá y que los pueda realizar y personalizar tan difícil y tan, bueno, que hay tantos obstáculos. Pero, pues, qué bueno que sí lo pudieron ayudar. Ya se desocupó, Gus. Muchas gracias, Camelita. Bien, pues, les informo que no hay ningún problema. Entra por la comisión. El sustento es que está allá adentro, esta cantidad está allá adentro del presupuesto de la Dirección de Cultura. Por lo tanto, no hay ningún problema. Nosotros hacemos de manera directa el documento, ¿sí? Sí. Entonces, ya para cuestiones de reacción, como decía Luis Arturo, que pueda, yo creo que nada más de agregando, con la actividad de hasta 20 mil pesos. ¿Por qué? Es muy probable que no sean los 20 mil. Ok. Los 20 mil cerrados, pues. Sí. Entonces, ya nada más acompañar, como le decía Maestro Santuán, nada más acompañar la petición que ya tenemos, con las solicitudes de ellos para sustentarlos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Bien. Te pido, si están de acuerdo en aprobar puntos puestos, por favor, de levantar su mano. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. ¿Pasamos al siguiente punto? Sí, el siguiente punto es puntos varios. Bien. No sé si aquí tenga algún comentario. Adelante, Carmita. Gracias, Gus. Bueno, pues yo voy a volver a insistir en un punto que he tocado, pues, no sé ya cuántas veces en esta comisión. Se trata de la carta sincronológica que donó al municipio, museo, explícitamente, el señor Francisco Gallegos. Entonces, pues, estuve, tuve la oportunidad de estar en el museo hace poquitos días, dos semanas. Y lo, lo, fui de visita porque me llegó visita y yo a la vez quise llevar a mi visita a conocer el museo. El señor Norberto nos hizo el favor de darnos una, hacernos una visita guiada y fue, pues, muy, muy interesante, la verdad. Y, pues, me di cuenta de que, pues, es imposible exhibir esta obra, la carta sincronológica, como lo habíamos venido platicando. No existe ninguna pared desocupada con esas dimensiones. Y, pues, no podemos ni desbaratar los nichos, ni poner nichos y cubrirlos. Entonces, pues, yo no sé por qué el señor Sandoval, aprovecho para preguntarle por qué no nos había dicho este detalle. Que, o sea, siempre nos dio la esperanza de que se iba a exhibir temporalmente, permanentemente. Así fue la conversación siempre, pero nunca nos dijo que no se podía exhibir por falta de muros. Entonces, pues, yo sí quisiera preguntarle al maestro Sandoval, cuando nos decía que sí la iba a exhibir, en qué estaba pensando, o cómo estaba pensando exhibirla. Me da curiosidad. Bien, este, antes de darle el uso de la voz al maestro Sandoval, si nos lo llegó a comentar al inicio del tema, que las paredes, hay espacios ya ocupados que ven que se ha dado a la situación. Algo así, ¿no? Pero, bueno, con la mención, nomás para, pues, que quede claro que sí en algún momento, si vimos que no estaba en su lugar, pero que sí se pudieron hacer. Entonces, ahorita les comento, ya que nos conteste el maestro Sandoval, nosotros ya platicamos, Carmelita y yo, acerca del asunto, y estamos en una propuesta que me pareció muy interesante, para la exhibición de la carta. Porque sí sería bueno, antes de que termine esta administración, ya que es un tema que hemos tocado todo el tiempo, que incluso llegó a la sala de ayuntamiento en una sesión, que sí se defina y que sí quede antes de que termine esta administración. Adelante, maestro. Bueno, pues, Yo, de alguna manera reconozco la sensibilidad y el genuino interés en que esté la carta, señora Carmelita, y sí estaba en el problema del, principalmente el tamaño. Yo llegué a comentar y yo le puedo asegurar que... Tenemos un juego de lampadas que nos da medida, y que tienen una excelente calidad, y podemos hacerle una fajilla que simule un marco, que es una exposición temporal de uno o dos meses, y es cuestión de programarlo. Estas fajillas nos proporcionan una madera de una manera, vamos a decir, altruista, o sea, nos las proporciona. Y ya podemos hacerle una exposición temporal de uno o dos meses, en cuanto a esta contingencia, que creo que ya nos lo permite, independientemente de eso lo hacemos. ¿Por qué digo? Y también es para uno o dos meses, porque ahorita se inaugura una exposición, ahorita estaba la... En enero arrancamos con la exposición que existía del Museo de las Artes de Tepa, luego vino una invitación de rutas plásticas, que es la que ahorita se está quitando del museo. Y la otra de un fotógrafo que nos pidió, la galería del museo está hasta mediados de mayo con exposiciones, pero pasando a la exposición mediados de mayo, colocamos la carta sincronológica, y yo me hago responsable de hacerlo, Carmelita. Puede quedar un mes, puede quedar tres meses, que yo pienso que quedaría tres meses en la más óptima de su presentación, pensando en la galería de exposiciones temporales. Digo las mamparas porque la galería tiene unas columnas que no cabe la... Si la pudiéramos en la pared, no cabe, tendríamos que hacer un articio. Pero a través de las mamparas sí podemos colocarla, en la galería de exposiciones temporales. Bueno, yo había platicado con Gustavo, y platiqué con el señor Norberto en su momento cuando estuve de visita, en que tal vez en esa sala, yo no sé cómo la nombran, es la sala que da al patio, la sala de mayo, la más grande creo que es. Ahí es donde estaba expuesta, tengo entendido, estuvo expuesta por 10 años consecutivos en la pared, en un marco simple, sencillo. Ahí estuvo expuesta. Ahora no se puede porque ya se modificó la pared e hicieron nichos. Que yo no sabía, tal vez no puse atención, pero yo no sabía que había nichos en esa pared. Pero, bueno, estando ahí, físicamente se me ocurrió que podríamos hacer una base en el centro de esa sala, a lo largo de esa sala, una base bonita, adecuada, que estuviera estéticamente alineada, y se pusiera la carta sincronológica sobre esa mesa de casi 10 metros de longitud. En una altura, pues, copiada, no sé si un metro de alto sea correcto, 80 o 1,20, no sé, que sea lo correcto para apreciar muy de cerca la carta. Claro que estaría protegida bajo, estaría bajo un cristal, debidamente protegida. A mí me parece que esta obra expuesta de esa manera le daría un realce al museo y a la sala y sí sería motivo de que el museo fuera visitado aún por más escuelas, colegios y hasta universidades con motivo de conocer la carta y de consultar datos precisos en esa carta sincronológica. Yo, desde el primer momento, no he estado de acuerdo en que sea una exposición temporal, porque estar quitando y poniendo esa obra, va a acabar por echarse a perder, se va a ir a una bodega en donde, pues, es una obra muy grande, pues, no es como un cuadro de 50 por 40 que lo envuelven en una cosa apropiada y lo almacenan, no es así. Esto es una tela muy grande. Entonces, pues, al señor Norberto le pareció adecuada mi idea, la apoyó, dijo que iba a hablar con usted, maestro Sandoval, no sé si lo haya hecho, yo se lo comuniqué también a Gustavo y, bueno, pues, a mí me parece que le da un estilo a esa sala el tener un mueble así de grande. Tal vez, en algún momento, se retire la carta para exponer otras cosas en ese mueble, de esa misma manera, en forma de una gran mesa protegida. no me acuerdo a que toda la vida esté la carta. Tal vez se retire temporalmente y se exponga a otras cosas y después se vuelva a poner, no sé, según la demanda que tenga esta obra. No sé qué les parece. mi... Maestro, qué posibilidades o a mí me pareció también bien la propuesta que usted decía, que si usted ya tiene la manera de resolver la exposición, pues, también se lleve a cabo. Yo, Carmelita, como ya lo mencionó ella, acerca de este asunto y le decía que me parece una buena idea que fuera pues una especie de mesa como en muchos museos. Pero, este, eso ya generaría un costo y le entendí que usted ya tiene la manera resuelta. Entonces, pues, yo propongo que de manera pues más corta ya lo hagamos de esa forma. Sin embargo, no sé qué opinan. Sí, Norberto, Norberto, lo comentamos, lo platicamos. Anduvimos midiendo las bases que tenemos. Obviamente, las mesas que tenemos no son adecuadas para ni estéticamente, ni didácticamente, ni dan la medida. Y, ¿qué comentas? Permítame interrumpirlo, maestro. Nada más para decirle que mi propuesta de patrocinar el marco en donde se vaya a exhibir la obra esté en pie. Gracias. Yo la patrocino. Yo la patrocino, ¿no? Para que no se improvise o para que no se modifique los muebles que ya tenga o se adapten. Hacemos una que quede estéticamente, estéticamente adecuada adecuada, o sea, que no no se tone con la sala, que no quita mucho espacio. Esto podría ser más agosta de la base y más amplia en la superficie. Podría para el acercamiento, no chocan los pies en la parte de abajo. Bueno, así he visto yo este tipo de muebles en los museos, en las salas de exposición, inclusive en una, en grandes joyerías importantes, ese tipo de mesas tienen así estéticamente más, más angostas en la base para que la gente que se acerque no choque con los pies. No se maltrata y no es incómodo. Claro, de acuerdo, sí, claro, los hemos, los he visto en un servidor en exposiciones, principalmente que son documentos y, y de acuerdo con usted, pues, es, es una excelente propuesta y yo tengo una alternativa que no, 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 no me maría, ¿eh? Obviamente mi propuesta suena temporal, pero de alguna manera podemos darle una continuidad que nos permita hacerlo siempre y cuando no haya evento o actividad que a veces sí se requiere en el museo por la, por los tipos de exposiciones que ha habido, ¿no? Y que a veces son de causa mayor en algunas ocasiones, no siempre. Pero no más, repito, Camilita, es en la sala de... No me, no me late mucho, aparte, bueno, yo no sé qué, 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 este, peso tenga esa mampara o esas mamparas, no sé, pero normalmente las mamparas son ligeras porque se mueven, se ponen en un lado, se ponen en otro. Entonces, estamos hablando de un rectángulo de casi 10 metros de largo por un metro de alto que tiene que estar protegido por un vidrio, está de acuerdo con eso y ya con el marco por ligerito que sea y el vidrio se vuelve pesado para una mampara. Bueno, ¿qué puede ser Mica? Es que las mamparas es que las mamparas que tenemos miden 40 centímetros de ancho, son profesionales, las que tenemos son profesionales de galerías, pesan, creo que 60 kilos cada una, o sea, y el acomodo de las mamparas le da una solidez y una y una solemnidad, ¿no? O sea, yo, si me permite, como se dice el beneficio de la duda, lo podemos hacer y si no optamos por la inversión y la compra de una mesa adecuada como usted lo dice y se colocaría. Es en la galería de Martín Ramírez, ¿verdad? Donde nos está proponiendo. Repito, Carmelita. Este, pues yo no sé, no conozco los nombres, maestro, solo sé que es la sala más grande la que tiene, o sea, porque no todas cabe. Pero la sala que me dice es la que está en el patio, la que da el patio abajo o es la galería de exposiciones temporales o es la que me se refiere. No, no es la de temporales, ahí hay, ahí hay, este, cosas, armas y no sé cuántas cosas. ¿En la que usted me dice? Ajá. Es de la sala cristiana y la de arte sacro. Es la de en medio, la que da el patio. Creo que es la más grande. Yo tengo una propuesta, la autorización de la exhibición de esta carta estaba desde hace tiempo. Yo creo que eso no está en discusión, la discusión es cómo la vamos a exhibir. Yo repito o propongo a que la regidora Carmelita, que es quien ha llevado la batuta en este tema durante el tiempo que hemos tratado esta situación. Se coordine con usted, maestro, para que se lleve a cabo la exhibición de la carta. ¿Qué le parece? De la mejor manera que ustedes consideren posible y, este, y, pues, que se haga, ¿no? Finalmente, lo reiteró la regidora Carmelita, si hay un costo para la exhibición en cuanto al montaje, ella siempre lo ha dicho, está en la disposición de llevarlo a cabo. Entonces, ¿les parece, pues, para, pues, para que quede claro el tema y ya llegar a un acuerdo que hay una coordinación entre ustedes para que se lleve a cabo esta exposición? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, maestro, si me permite, yo lo visito la próxima semana si usted ya se siente mejor, le hablo antes y si está disponible, lo visito ahí en su oficina, ¿le parece bien? ¿Me parece bien? ¿Qué le parece el miércoles? Muy bien, me parece bien. El miércoles en la mañana me habla y a ver, de todos los seis voy a estar en la oficina. Muy bien, así lo hacemos. Yo estoy mejor, nos vemos opciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Yo les agradezco mucho que hayan aceptado esta propuesta y, este, pasamos, si alguien más tiene algún otro punto, Mario. No, excelente, entonces, damos paso al siguiente punto, regidor Chastro. El siguiente punto sería la clausura. Perfecto, muchas gracias. Pues, siendo jueves 11 de marzo de 2021, a las 13 horas con 40 minutos, damos por transurada esta comisión de cultura, la comisión número 24. Agradeciéndoles a todos, maestros, regidores, gracias por su apoyo y participación. Gracias. Gracias. Y les pido un último para volvernos a conectar.